Música ¿Qué tal amigos? Hoy haremos un recorrido virtual por un día especial un día 9 de junio un día en el que nacieron todas las flores en especial una con pétalos de terciopelo con hermosa sonrisa y con unos labios ¿Qué les cuento? Hoy 9 de junio es el cumpleaños de Gabriela, de Gabi, de la mami es el cumpleaños de mi mami y vamos juntos a recorrer y vamos juntos a recorrer Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Y el papi? ¡Ah sí! miren nada más que chulados tú puedes papi esa condición ya sin fumar y ah 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 Feliz cumpleaños para mi y para mi papi también Es de los dos este cumpleaños Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video